La jurada de los 8 escalones hablu con intrusos sobre las versiones de conflicto con su hija mayor, y apuntó contra su ex marido y su pareja, la postura de Nicola Neumann respecto de las polemicas con Fabián Cubero y Maika Vici con se mantiene firm, y si bien no se riferió a la fiesta de 15 de Indiana, volvió a apuntar contra su ex marido y su pareja. La jurada de los 8 escalones respondió, de temas que ya saben que no hablo, perdón. Me pueden venir a preguntar todos los días y voy a seguir con la misma respuesta. Es que no hablo, no voy a hablar de cosas personal que no corresponden, continuó ante intrusos, entonces, se da diferencia, yo lo primero que hago es proteger a las nenas. Cualquier cosa que se pueda desayar, que pueda molestar, perjudicar, hacer el ruido, por lo menos van a saber que de mí no salió. En ese punto, Rafa Yuli indagusi iría al campo y si su relación con Indiana estaba mejor, pero ante la negativa a X-Players la ex-modelo fiu filosa, la mayoría de las cosas que se daicen son menshra, se agarran de la única campana que tira cosas para ensuchar. Yo no soy así, yo protejo a mis hijas y no me interesa nada más. Yo no tengo algo que aclarar públicamente, contrasto el ocuente, mi vida personal no pasa por lo que se diga en la tele, así que tampoco me hago mucho problema. Me importa nada más que la realidad. Un fontillo, así se plantó, por supuesto que las cosas que se digan en la tele pueden perjudicar a mis hijas. Están hablando de menores, diciendo cosas de menores que se sienten mal con cosas que leen, con los agravios que generan las redes, pero bueno. Lamentablemente hay mucho edalto que no cuenta con esto. No va a ser mi rol ese, sentencio Nicole Neumann en Antiro por Elevación contra Fabián Ciubero y Greg Maica Vichicont. Gracias. 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 Gracias.